Si la única que falta es Charo y están todos vestidos de negro, eso quiere decir que... ¡No! ¡Charo! ¡Charito! ¡Dios, por qué te la llevaste! ¡Charo! ¡Charo! Raúl, ¿me llamabas? Nosotros hablando de sus ocurrencias y seguro él de lo más normal. Soy un imbécil, soy un tarado, soy un idiota, soy... Su nona ya necesita descansar. No. Madag está despierta. Sí, un poco delicada, pero está salvo. Yo sí me lo dije. Checa es una mujer muy fuerte. No podemos llegar con la mano vacía. ¡Ah, no! Estoy llevando un jonquecito para sobrellevar la desdicha. No, no me refiero a eso. ¡Pepe! ¡Cambio de ruta! ¡Nos vamos al mercado de flores! Ahora sí, estamos listos para expresar nuestras condolencias. ¿Estás pensando en Nicolás? No. ¿No te da pena? ¿No? Bueno, sí. Ay, mamá, no me hagas preguntas. Familia, ya, vamos a la clínica antes que se lleven el cuerpo. Lucas, va a aprovechar este momento. Yo debería estar ahí consolándola, no él. Es un momento importante. Tienes razón, vamos. Eh, ¿cómo que vamos? Vamos a mucha gente, ¿ah? Tú vas a estar aquí nomás. ¿Qué? ¿Solo vine para traerte? Sí, muchas gracias. Pero yo quiero saber cómo está Fernanda. Otra, después te cuento, ya. No te preocupes, es que este es un momento delicado, es un momento íntimo. Solamente tendríamos que estar acá la gente, las personas allegadas, ¿entiendes? Sí, sí, bien. Chao. Hay cosas más importantes de las que tenemos que hablar. ¿Isabela? Tú lo has dicho. Sí, ya me contaron lo que pasó. Nelly, ella me había dado su palabra. No se puede creer en esa gente. ¿Cómo está Isabela? Me preguntó de quién era hija. No, 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 tranquila, Francesca, tranquila. Todo está bien, no te pongas mal, mi amor, tranquila. Dices que te preguntó de quién era hija. Eso quiere decir que le creyó a Nelly. No, no, no. Yo me encargué de convencerla que todo eso no era más que una calumnia de la señora esa. ¿Qué tanto la convenciste, Bruno? Bueno, se quedó tranquila. Hasta se rió del tema. Bueno, para eso estoy yo aquí, ¿no? No sé si creerte. Dime que no me estás diciendo eso solo para que esté tranquila. Francesquita, cuando converses con ella te vas a dar cuenta que ya se convenció de que esto no es más que una calumnia. Ay, ojalá, ojalá. De todos modos, Nelly nos tiene del cuello. Mira, tengo miedo a imaginar de lo que puede ser capaz. Ella, ella se le dice toda la verdad a Isabela. No, no, no. Se le dice lo más horrible. Mi amor. Ya no podríamos negarlo. ¿Cómo podríamos negarlo? Tranquila, lo negamos todo, mi amor. Esa mujer no tiene pruebas de ninguna clase. De todos modos, ya alimentó la duda en Isabela. Ella que es como un cristal. Con cualquier golpe pequeño se puede romper. Te prometo una cosa, Francesca. Voy a hacer hasta lo imposible para que Isabela no se entere de nada. No podría soportar. Tengo miedo, Bruno. A pesar de las apariencias, yo también tengo miedo. Esta pesadilla nos va a perseguir siempre. No solo engañamos a nuestra hija durante toda su vida, sino... ¿Cómo pudimos hacer algo tan terrible, Bruno? Sí, pero ya no es hora de lamentarse. Hace mucho tiempo cometimos un grave error. Hicimos daño a mucha gente, pero ahora estamos arrepentidos y es imposible arreglar las cosas. Ahora lo único que nos queda es proteger a nuestra hija. Y a pesar de todo, aunque no seamos sus padres, ella... ¿Ella es nuestra hija? ¿Qué me dijiste? La señora Francesca Maldini. Ah, el cuarto piso, 402. Ah, ya, gracias. ¿Qué haces aquí vestidos y de luto correspondientes? Vengo de la universidad. ¿Y de cuándo acá tú vas a la universidad? Mamá, solo fui de visita. Bueno, sobrino, creo que no has venido vestido de la manera adecuada. ¿Qué? ¿La señora Francesca ya... ¿Ya se murió? Creo que no estás enterada de nada. Toda la culpa la tiene el poter por manejar tan lento. Bueno, a ver, dime... ¿Dónde está el cuerpo y los familiares? Me dijo el 402. Ve. Familia, vamos. Vamos, vamos. Todavía estoy en observación, pero está mucho mejor. Ay, qué alivio. Pasó lo peor. Yo no estaría tan segura. Francesca Maldini, presente. ¿Por qué tu mamá siempre tiene que exagerar tanto? Ya nos hizo pasar vergüenza, primero con Peter, luego con Fernanda. O sea, cada vez que a alguien le pasa algo ya tiene que creer que se ha muerto. Mamá, ¿siempre fue así? Bueno, vamos. Me voy un rato a la ferretería. Ay, aprovecha para comprar unas cositas que hay que arreglar la chapa de la puerta, ¿sí? Pero te vas a despedir de tu esposo, ¿no? Sí, ya, dame un beso. No te demores. No. 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 ¿Por qué siempre lo mismo con ustedes? ¿Un error lo comete cualquiera? Sí. Uno, pero no todos. Y la culpa de todo la tiene usted. ¿Yo? ¿Y por qué? Bueno, Isabelita, pero lo importante es que tu viejita es a salvo, ¿no? Menos mal fue un susto. Me alegro. Ah, sí. ¿Te alegras? Anda, pues anda donde Francesca y dile que todavía sientes cosas por ella. Teresita, déjame que te explique. La verdad no sé qué hago aquí. No. La señora Maldini ya se encuentra fuera de peligro Pero es mejor que descanse Su estado aún sigue siendo delicado y podría tener una recaída Por lo tanto es mejor que por hoy día no tenga visitas La señora Maldini ya se encuentra Hola, Fernanda ¿Cómo estás? Raúl Hola, Lucho Tú y yo tenemos que hablar ¿Sobre qué? ¿No sabes? Ni idea A ver si esto te refresca la memoria Charo, Charito, ¿por qué tuviste que llevártela? A ver, a eso Lo que hubo entre mi esposa y tú Ya terminó Para empezar Que yo sepa, Charo y tú no se han vuelto a casar Y segundo, yo ya no tengo ningún interés en ella ¿Ah, sí? ¿Y por eso te pusiste a llorar como una magdalena? No me gusta cómo me estás hablando Y a mí no me gusta que hagas escenitas como las que hiciste No lo volveré a hacer Te doy mi palabra ¿Contento? No Te acabo de dar mi palabra Tú sigues enamorado de Charo ¿Sigues aquí? Me quedé acompañando a mi abuela Ella quería hablar con la señora Francesca Joel, ¿no te das cuenta que por culpa de tu familia Minona se puso mal? Fernando ¿Por qué me reclamas tanto? Tú sabes cómo está mi hermana por culpa de Nicolás La pobre no deja de llorar todo el día Bueno, era obvio que mi hermano iba a terminar con ella ¿Por qué? Porque somos pobres Porque no somos como ustedes Ahí tiene la respuesta Fernanda Por más dura que seas conmigo Por más pituca que aparente ser Yo sé perfectamente que Que a mi lado Fuiste muy feliz Fui Pasado Sé que me extrañas Porque yo también te extraño Y te extraño mucho ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté regia? ¿No me ves? Francisca, perdóname Me juraste por tus hijos Que no contarías nada del secreto a mi familia Yo no he contado nada Solo dije que no era tu hija ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Es una confusión Por ejemplo, mi familia Piensa que Que yo dije eso Porque estaba ofuscada Y Y Y dije lo que Primero que se me dio Es una mujer malvada Que solo busca destruirme ¿Tanto te duele haber sido mi empleada? Yo no fui tu empleada Era la esposa del chofer Ah, claro Como vienes de una familia de alcurnia No te contesto Porque estás compareciente Por tu culpa Francisca, no te preocupes Yo ya hablé con Isabela Le expliqué que ella No parece tu hija Porque tú eres una dama Fina, distinguida Y serías incapaz De echarle pintura A otra dama distinguida Como yo Isabela le está haciendo preguntas A Bruno, Nelly Ella sospecha Sospecha A mí no me engañas Todas esas modelitos Que llevas a tu casa Y que luces como trofeos Tienen una finalidad Llamar la atención de Charo Tú no me conoces, Lucho Estás hablando pura tontería Yo no soy ningún tonto, Raúl Y no me gusta que me trates como tal No, no eres un tonto Eres un celoso enfermizo El enfermizo eres tú Que no aceptas que perdiste Lo acepto Perdí Tú ganaste Te quedaste con la mujer Que yo amaba, Lucho Y que sigues amando Sí Que sigo amando Si no, no hubiera hecho papelón Que hice hace un rato Eres un miserable No Soy un hombre de carne y hueso, Lucho ¿Tú crees que es fácil Olvidar a la mujer Con la que me casé? ¿Con la que tenía tantos planes? No ¿Y si salgo con tanta modelo Y chica linda Es para olvidar a Charo? Me he propuesto olvidarla Y la voy a olvidar Y la voy a olvidar Más te vale Porque como bien sabes Charo y yo regresamos Te doy mi palabra No los volveré a molestar Espero que la cumplas Con tu mirada Me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay Charo Ay Charo Me tienes loquito Ay Charo Ven conmigo un ratito Ay Charo Charito Fernanda Yo te extraño Y tú también extrañas Qué bueno que estamos En la clínica Voy a llamar a un doctor Porque parece que te has Golpeado la cabeza Y muy fuerte Ya ves Yo te hablo bonito Y tú empiezas Con las burlas ¿Te parece eso Hablar bonito Joel? Está bien Fernanda Ya entendí Me voy Y la verdad es que no vine A acompañar a mi abuela Vine a acompañarte a ti En este momento tan difícil Pero creo que cometí un error Joel Perdón Solo Es que estoy muy tensa Con todo lo que está pasando Solo eso Entonces ¿Me puedo quedar contigo? Por favor Bueno y ya que estamos aquí En la cafetería ¿Qué te parece si me invitas Un sanguchón con su juguete? ¿Ah? Porque tengo un poco de hambre Y estoy aguja Micio Eres un confianzudo Así soy yo Pues no te voy a invitar nada Pues era una broma Quería ver tu sonrisa Más bien ¿Qué te parece si En vez de un sanguchón Te doy un abrazo? Hoy como cada día Despertas Siento que eres mía Aunque no estás Y escucho tu susurrar Creo enloquezco Ajá No, no podía Estaba llena de pintura Nunca te voy a perdonar esto Nelita Machu Nunca Pero tú también tienes la culpa Debiste decirle la verdad Hace muchos años La verdad es muy oscura Pero es la verdad Al fin y al cabo Entiéndeme Francesca Es una cruz muy pesada Para ti Que la has cargado Durante años Y nunca vas a estar tranquila Hasta que te sinceres Con Isabela ¿Escuchaste lo que hablamos? Sí ¿Y qué piensas? ¿Qué quieres que piense? Me da pena, Raúl ¿Pena? Lucho Yo me casé con Raúl Y lo dejé por ti ¿Y fue una buena decisión? Sí La mejor ¿No te arrepientes Por haberlo dejado? No Te he dicho Que hoy es tan más linda Que de costumbre ¿Sí? Me lo dijiste En la mañana Bueno Ahora más linda Que en la mañana Una sonrisa ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que vas a venir A tratarme así? Ya, ya, ya Chico, por favor, cálmense Estamos en una clínica Lucas, no es lo que tú piensas Joder, no se está aprovechando de mí Pero yo sé que me dices eso Solamente para que no me moleste Pero sé perfectamente Que este imbécil Te abrazó a la fuerza ¿Cuál imbécil? Imbécil tu abuelo, eh ¿Qué cosa? Mira, compártelo Si tú eres Thor Yo soy tu hall ¿Está bien? A mí nomás ¿Qué haces aquí? Solo quería disculparme Bueno, si algo hiciste Puedes irte Por uno, por Dios ¿Qué modales son esos? ¿Cómo quieres que te trate Después de lo que has hecho? No peleen, por favor Me duele la cabeza ¿Quiere que llame al médico? No es para tanto Amor mío No sabes cuánto lo siento Verte en ese estado Por culpa de cierta personita Oye, oye, oye Tú no te hagas algo Ya me contaron Lo de la borracha Que metiste en la casa El otro día Yo no sé cómo Las perdonaba, Francesca A mí Gilberto Me hace algo así Y no vive para contar Mira, ahí Llama al médico Ahora sí me está empezando A doler la cabeza ¿Por qué le hiciste recordar? Tú no empezaste Hola, mi amor Hola Mira lo que te traje Un peluchito ¿Y por qué me trajiste un peluchito, ah? Tendrás la conciencia cochina, ¿no? ¿Qué habrás hecho, ah? Por favor, Teresita Francesca pertenece al pasado ¿Ah, sí? Pero todavía la recuerdas Y debes estar saltando En un pie de la felicidad Porque esta vida Anda, anda, paposito Anda y llévales ese peluchito A la Francesca A la Francisca esa No, no, no me castigues Con tu indiferencia ¿Cómo crees que me sentí yo, ah? ¿Cómo crees que me sentí yo Cuando te escuché decir Que todavía sentías cosas por ella? ¿Por quién? ¡Por la Francisca! ¿Francesca? ¡Ay! ¡Y todavía me corriges! No fue mi intención Pensé que eras el hombre perfecto Pero fue toda una ilusión Realmente me equivoqué contigo Eres como todos los demás ¡Lucas! ¡No tenían por qué pegarle! Me estaba insultando O poné como camote O poné como camote O reacciona por favor Fernanda quisiera hacer jabón O reacciona Por favor, está digirando Tampoco le pegué tan fuerte Levantó a tu pesita ¿Qué está pasando acá? Él se aprovechó de ella Yo le pegué El horrible niño con cara de pez Se está aprovechando de ti No, mamá ¡Aléjate de él, Fernanda, por favor! No me dolió, Torra Me golpeo como niña ¡No te metas con el amigo de mi hija! ¿O quieres que llame a la policía Para que te lleven a la comisaría? Señora, pero yo no hice nada Si no pregúntele a Fernanda ¡No mientas, Joel! ¡Y vete! No tienes nada que hacer en esta clínica Gracias por defender a mi bebé Tercita Voy a ser el hombre perfecto para ti Ya no sé qué pensar, Mariano Me has decepcionado Eres lo que más quiero en este mundo Palabras, palabras, palabras ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Mariano Algo se ha roto entre tú y yo en este día No me digas eso, no me digas eso ¡Entiende! Yo no soy el reemplazo de nadie Tú eres la única mujer para mí Sí Seguro lo mismo le decías a la Francisca Perdón A Francesca Teresita, yo... Mariano Estoy muy molesta De verdad, quiero estar sola Está bien Regreso más tarde Llámame primero Y no te sorprendas si no te contesto el teléfono Teresita Por favor, chú, Mariano, chú No, ¿qué chú, chú, chú? ¡Chú! Me da pena hacerle esto Sobre todo por su avanzada edad Pero yo me tengo que hacer respetar Sí Ay, bueno, otra cosa mariposa ¿Estás mejor, mi amor? Algo Isabela, ¿cómo está? ¿Volvió a preguntarte sobre el tema? Pero, ¿cómo vamos a hablar de esas cosas delante de Nelly? Ah, pero si ella fue la que empezó Debería ayudarnos a buscar una solución a su metida de papa Yo no tengo patas, que te quede claro Y sí, yo lo puedo ayudar Pero insisto Lo mejor sería contarle la verdad a su hija Disculpen, eh ¿En qué? Franchi, pensé que estaba sola Yo, yo No sabía que estaban ocupadas Yo lo iré a eso Ok, permiso Será mejor que te vayas, Nelly Tu presencia va a traer más preguntas Tienes razón Cuídate, Franchi Esa Nelly Qué mujercita para más odiosa Dios mío Tan odiosa como la borracha que metiste a la casa Ay, no pues, mi amor Tampoco nos recordemos cosas del pasado Ahora tenemos que estar más unidos que nunca En este momento tan difícil Lamentablemente te necesito cerca ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo volver a la casa? O eres Pero dormirás en el cuarto de invitados Yes, 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 yes Mira, por ti soy capaz de dormir hasta en el frío suelo de la cocina Gracias, mi amor No te entusiasmes Controla Entendu ¿Problemas? Porque te veo con una cara media rara Déjame en paz, Félix No me digas que la Teresita te ha choteado ¿Ah? ¿Estás queriendo llorar o me parece? Uy, resultaste ser una mujercita No pienso responderte No tengo ánimos para nada La vida da vueltas ya vueltas Y también da revanchas ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¿Por dónde estará el Tito? No creo que haya llegado a los Estados Unidos todavía, ¿no? No, no, no Ahorita debe estar volando por... Por Colombia Por Paraguay Por esa zona más o menos Claro Hace tiempo que no me he tomado una chelita Solano Y bien maceradita En parte está bien que se haya ido el Tito Porque ya muy borracho mi compadre ¿Ah? Sí, sí, sí Me estaba arrastrando al trago Claro, pues ¿Qué, sí, sí? Por fin voy a descansar de la juerga ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Ah, la pitrimitre! Tengo el penjado para mí solito La voy a hacer recontra, linda Como esa vez que Tito se apareció con las hermanas Palacios ¡Uy! Esa fue buenaza, fue buenaza La pasamos recontra, bien O la vez que Tito se apareció con la chinita esa, ¿no? Que no hablaba ni Michi de castellano Nada, no me da Nada, 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 nada Guantán Choncholi Chijaucai Es lo único que decía la chinita Ese Tito se pasa Hasta ahora no sé de dónde De dónde la sacó mi compadre Tito es un maestro ¡Salud por el maestro! ¡Salud por Tito! ¡Salud por el maestro! Es mi corazón Te pertene ¡Ay! ¡Charo! ¡Charito! ¿Dónde está la Charo? No la veo hace rato Y a mi hermano ni qué decir No se asoma por acá ¡Ah! Seguro están haciendo travesurillas juntos No, no quiero ni imaginarlo No respetan el hogar Me quiero morir Bueno, pero está bien por la Charo Hola, Teresita ¡Ese es mi compadre! ¡Salud! ¡Salud, Petito! No calientes la chela, Peza, hermano Tía No sabes lo que le ha pasado a mi tío Pepe ¿Qué ha pasado? Ah, no, no No te preocupes Veo que tiene sus propios problemas La Grace ha insinuado que soy un problema a ti ¿Por qué? Es que lo eres, Félix Tú eres un problema en mi vida En esos momentos de... De tribulaciones sentimentales Tú te apareces con ese ramo de flores de colores Pero, Tere Ahora que el Pendavis ya fue No veo por qué no podemos retomar nuestra relación Porque... Ay, señor Perdóname por romper mi promesa Perdóname porque casi mato a la Francisca Perdóname, 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 perdóname ¡Abuelita! ¡Ay, Dios, muchacha! ¿Por qué gritas así? ¡Casi! ¡Le mata el susto! Abuelita Mi tío Pepe está muy raro ¿Qué pasó? ¿Volvió con la motijuco? No Ah, entonces no es nada que necesite mi inmediata atención Dile a Lucho que hable con él Mi papá no está La Charo Se fue al mercado Gilberto Ay, como siempre en el baño ¿Cuándo no ese viejo? Y la Tere Está en la sala conversando con Félix Ay, ya ¿Qué cosa? Si estuviste con ese tipo Fue porque pensabas que yo te había engañado, ¿sí o no? Sí, con Rosa la resbalosa Pero yo te maté una carta con la Grace Ahí te expliqué todo bien bacate No, no la leí ¿No la leíste? No Pero yo me acuerdo de todito Te digo, mira La carta empieza con un ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Dona Nelly! ¡Fuera! ¡Dona Nelly! ¡Fuera! ¡Dona Nelly, basta! ¡Usted no puede mandar en el corazón de la Tere! ¡Claro que puedo! ¡Soy su padre! ¡Tere! Todavía podemos ser felices, Tere ¡Fuera! 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 Teresa, por Dios No me digas que estás intentando recaer con este charapa infeliz ¿De verdad? ¿Quieres alejarte de Mariano Pendevis? La verdad de los hechos, mami ¡Es que tú no mandaste mi corazoncito! ¡Tereza! 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 ¡Tú te tienes que casar con Mariano! ¡Tienes que casarte! ¡Ay, no! ¡Ay, no, señor! No me digas que este es mi castigo Por haber gritado que Elisabela no es mí Por haber... ¿Qué quieres? Quiero hablar con Charo Quiero explicarle todo eso que grite más temprano ¿Ah, sí? ¿Y a quién le importan los papelones que haces en la calle? ¡Platanazo! La Charo ya te olvidó ¿Es que no te quedó claro? ¿Ah? Y se puso a gritar a voz en cuello Porque pensó que me había muerto Imagínate Semejante escándalo delante de toda mi familia ¿Y tú? Bueno, a mí me dio risa Me dio pena Un hombre de su tamaño Haciendo un ridículo de esa manera ¿Ya te olvidaste de Raúl? ¿Yo? Por supuesto Yo ahora estoy muy feliz con Lucho Estamos muy bien Bueno Me voy, Silvestre Gracias Gracias Chao, Charito Regresó con su esposo ¿Para qué querías verme? ¿Cuál es la verdad entre Isabel y Francesca? Nelly Nelly Nelly, no fue nuestra intención hacer eso, por el amor de Dios Perdona a mi hija ¿Tu hija? Pero si Isabela no es tu hija ¿Aló? Rafael Soy yo Soy yo Soy yo Tu hermana ¿Qué secreto le sabes a Francesca Maldini? ¿Secreto? No sé de qué me estás hablando, Leonardo De improviso, Francesca se pone mal ¿Y Nelly Camacho qué tiene que hacer en todo esto? ¿Nelly? ¿Ella no es la vecina? Sí, estaba con Bruno y con Francesca Y créeme, no era una visita de cortesía Ahí hay algo más Dime ¿Para eso me has hecho venir hasta aquí? ¿Para hablar de tus ridículas conjeturas? ¿Qué ganas de hacerme perder el tiempo? Claudia, ¿qué pasa entre Francesca e Isabela? Suéltame Yo no sé nada Y la próxima vez que quieras jugar al detective No cuentes conmigo En un arranque de rabia Nelly grita que Isabela no es hija de Francesca A la hora Tenemos que internar de emergencia, Francesca ¿Perdón? Claudia, me hace decir que no... Ay, 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 ay Me tomas por sorpresa ¿Isabela no es hija de Francesca? ¿En serio tú no... ¿Y yo por qué tendría que saberlo? Dime, ¿ah? Aunque Esa sí que sería un arma para acabar con Francesca Maldini ¿Tú qué opinas? Voy a tener que hablar con doña Nelly Gracias por decírmelo Papá estaría muy orgulloso de ti Muy bien Te necesito tanto, hermanita No, no es algo que te puedo decir por teléfono Tiene que ser personalmente Tomó el primer vuelo a Nueva York ¿Qué? ¿Que vienes a Lima? Adelante ¿Franchezca? Padre ¿Cómo estás? Nelly me dijo que... Ah, que estaba al borde de la muerte Bueno, nunca tanto Pero sí me dijo que necesitabas compañía espiritual Bueno, sí ¿Ya puedo pasar? Kevin insistió en venir a verte ¿Cómo estamos hoy, doña Francesca? ¿Puedo sentar? Vamos a verlo Matarina Matarina de algodón Si no lloran tus ojitos Lloraran tu corazón Todos los Maldini tienen Todos los Maldini tienen En el pecho la alegría En el pecho la alegría Y dos cuartas más abajo Y dos cuartas más abajo Le siguen las infanías Le siguen las infanías Ese pitito Bueno, aquí estás Sana y salva De verdad no tenías que pegarle tan fuerte, Lucas Ya te dije que no fue tan fuerte Juan, ¿cuánto de dos ves? Juan, dos ¿Dos? Uno Dos ¿Tú estás haciendo hora conmigo? ¿Qué te pasa? No, 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 no ¿Cómo te sientes? Mal, Potter Mal Pero lo que más me duele Es el orgullo, Potter Ese desgraciado me golpeó delante de Fernanda Y eso no se va a quedar sin castigo Me duele, Potter De verdad me duele, hermano Me duele Una mujer nunca debería ver Cómo agarran como estropajo a su hombre Como si fuera un perro sin dueño Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No te entiendo Potter Yo sé que Este es un momento ¡Sí! Pero Tú sabes cómo me siento, hermano No sé Dios No, me duele cachete Y acabamos de ver con la Grace Cómo el pobre de tu hermano Está a punto de convertirse en un gorate Yo no sabía que el vínculo con el bueno para nada Era tan fuerte Bueno, pues ¿Qué querías? Pobre el Pepe Tiene una madre que lo chanca y lo chanca Y cada día él se derrite más Ah, ya O sea, yo soy la madre de la película Sí Sí, tú lo menosprecias al Pepe Lo tratas mal Además Tú quieres decidir por mí Meterte en mis sentimientos Ah, ya Ya veo por dónde va la cosa Quieres castigarme por lo de hace un rato, ¿verdad? Pero Teresa, ¿cómo se te ocurre Pelearte con Mariano? Ah Mamá Hombres Son lo que sobran en este mundo Pero como Marianito no hay ninguno Ay, por el amor de Dios Que Mariano se vaya con la Francesca Maldini Yo buscaré a alguien para olvidarme de él ¿Piensas reincidir con el guachimán poca cosa? Chuchuchú ¿No te das cuenta? Estás hablando con el lomazo de las lomas Tengo que buscar a alguien a mi altura ¿Sabes qué? Ya vengo Ay, Dios mío ¿Qué estaré pagando con esta chica? ¿Quién habrá salido tan loca? ¿Ya estás mejor? Sí Sí Tú sí eres un buen amigo, ¿ah? Cuatro ojos Un amigo no pone apodos Discúlpame, Potter Aunque Potter también es un apodo, ¿ah? Yo te lo puse también, ¿ah? Sí, pero ese sí me gusta ¿Qué pasa? Hace rato que no nos movemos, ¿no? Sí, ¿no? Ese carro está parado en medio de la pista Ese carrito me parece conocido, ¿ah? ¿Sí? A ver, vamos a ver ¿Vamos? Compañe, ¿tiene la cabeza el color del carro? Eh, viejito, mueve tu cachanga ¿Tío Pendevis? ¿Tío Pendevis, qué te pasa? Me parece Me parece que ya no voy a ser tu tío Ay, Tenecita 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 ¿Y tu admirador secreto Se volvió a manifestar? No Y eso me tiene muy consternada Y a la misma vez emocionada En cualquier momento Cuando menos me lo espere Ay, ¿qué es esto? Pero ¿Por qué Rafaela todavía tanto? ¿Ella tiene que ver con todo esto?